¡Suscríbete al canal! Os voy a enseñar la parte de atrás. Venga. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar unos mástiles que van a ser los que nos aguanten toda la pared que vamos a realizar. Dos mástiles, uno a cada lado. Las paredes serán de metro y medio para que sean transportables y puedan caber en la fumoneta. Pues yo creo que con dos mástiles, tenemos uno por aquí. Este no me gusta mucho. Bueno, con los mástiles nos vamos a cortarlos. Venga. Ya tenemos los mástiles. Lo primero que vamos a hacer va a ser sanear una de las puntas. Bueno, tenemos dos mástiles, más o menos los iguales. Son mástiles de super palets. Lo que vamos a hacer ahora es darle el 220 de altura, que es lo que necesitamos. ¿Vale? Lo que vamos a hacer un poquito es darle, y le vamos a dar 225, ¿vale? Y luego sanearemos las puntas. Venga. Vamos a ver. Aquí tenemos 225. Bueno, vamos a ir a la barra. A poder cortar. 225. 225. 225. Hemos preparado esta aquí, en este sitio, para poder usar la mesa de corte porque son piezas grandes. Vamos ahí. Bueno, con esto hemos conseguido que uno de los lados ya lo tengamos saneando. Está totalmente recto. Retales para futuros trabajos. Y ahora lo que vamos a hacer es, este es bueno, pues me vamos a darle a las dos piezas, que van a ser la madre de una de las paredes. ¿Eh? Aquí está. Y ahora sí que vamos a medir la medida exacta que necesitamos. Que van a ser dos veinte clavados. Aquí. Dos veinte clavados. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que tenemos las dos, ahora mismo, a la misma medida, y con dos cortes hemos conseguido tener saneadas las dos puntas. Ahí lo hacemos. Bueno. Y una mesa. Ahora lo que vamos a hacer es preparar varias formas de metro cincuenta, que son el ancho que necesitamos. Venga, lo primero que vamos a hacer, que va a ser fijar las bitas con la distancia del metro y medio que tenemos. Una aquí, que ya la hemos medido. Aquí, una aquí y otra aquí. ¿Eh? Lo vamos a fijar. ¿Y qué vamos a hacer? En uno de los extremos le vamos a poner una de las tablas de metro y medio. Mirad. Nos va a decir la medida exacta, si hace falta, le damos un empujoncito hasta que vaya al metro y medio. ¿Esto para qué lo hacemos? Pues mirad. Vamos a meter un tornillito por aquí. Y si nos mueve, la ajustamos bien. Porque esta es la que nos va a hacer de aquí. ¿Vale? Y ya podemos empezar a meter tablas. ¿Qué vamos a hacer con las tablas? Pues las vamos a ir poniendo así. ¿Vale? Queremos que quede rústico. No las vamos a cepillar entre medio. No queremos que queden muy, muy, muy cerradito para que quede rústiquita la familia. ¿Vale? En este caso, las tres primeras yo las voy a hacer enteras. Y con los retales que ya voy a tener por aquí, lo que haremos será hacer medio y medio. Y aquí en el medio, lo que haremos será cortarlas e ir poniéndole una guía. ¿Vale? Y así de esta manera conseguiremos tener la pared. Bueno, pues aquí tenéis una pared de palets. La parte de atrás se ven algunos empalmes. Pero lo importante es que son dos vigas que aguantan toda la pared. Y con esto, pues es fácil transportable, como veis. Entonces, estamos hablando de metro y medio por 2,25. Y sumadas a todas las paredes que tenemos ahí atrás, que ahora os enseñaré, pues ya tenemos los ocho metros que nos hacen falta. Venga, os lo enseño. Bueno, pues lo importante. Ahora, ¿qué nos quedaría aquí? Sería darles una lijadita. Una lijadita con la radial. En principio le damos a toda la superficie para no quitarle tampoco ese carácter que tiene rústico, que a mí me gusta, y que se vea que es una pared de palets reciclados. De esta manera, pues con esto podemos hacer stands, podemos hacer separadores. En nuestro caso va a ser un stand de 6 metros de largo por 2,5 metros de profundidad, a un lateral solo. Y ¿cómo montamos este stand en la Feria de Barcelona? Bueno, pues nada. Bueno, amigos, y ya llegamos a la parte más importante de este trabajo. Estas paredes que hemos hecho de palets y que se van a un stand a la Feria, que luego os voy a enseñar cómo montamos. Pues mirad, estamos con el barniz Inifu B77, de los amigos de Cedrea. Nueva colaboración en nuestro canal. Muchas gracias a esta marca que siempre hemos trabajado desde hace muchísimos años. Una pionera en el tratamiento de las maderas. Súper importante, cuando entramos en un evento, tiene que estar todo inifugado. Nos piden certificados, nos piden... Donde hay una afluencia de público muy grande, todo tiene que estar inifugado por si acaso. ¿Qué es el inifugado? Os lo explico brevemente. Esto no quiere decir que no arda la madera. Lo que va a hacer es que la va a retardar. En este caso, vamos a retardar entre 30 y 45 minutos que esto se puede incendiar. Con lo cual, nos da tiempo de sacar a toda la gente que haya en este evento. O sea, eso es el inifugado. No es que quiere decir que no arda. Pues nada, lo que vamos a hacer es darle a todas las paredes un poquito. Os voy a enseñar. Básicamente, es un producto que es transparente. Mirad cómo casi ni se ve. Mirad cómo va mojando. Se va oscureciendo un poquito. Y luego, cuando se seca, vuelve en sí la madera. O sea, no deja ningún tipo de huella. Habíamos usado algún otro inifugante que dejaba como un producto blanco. Pero mirad, en este caso es brutal. O sea, no altera en absoluto nuestro trabajo ni nuestros colores. Es increíble, ¿eh? Mirad, mirad cómo queda esto. Mirad, mirad, mirad. Mirad cómo va quedando esto. Se oscurece un poquito, pero luego secará esto y quedará perfecto. Pues nada, súper importante. El tratamiento de las maderas, tanto para exterior como para interior. Pero sobre todo, cuando trabajas con eventos, la inifugación. Muy importante. Brutal, ¿eh? Cedría, un producto increíble. El inifugo EB77. Esto es una barbaridad. ¡Ja! Me encanta. Venga, amigos, ¿vamos al montaje? Creo que yo no voy a ir al montaje. Va a ir Pablito. Y os voy a enseñar cómo queda este pedazo de stand. Un stand hecho 100% reciclado, sostenible y para una empresa que le tenemos un cariño especial. Nuestros amigos de Tromper. ¡Hala! Venga, nos vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos varios vídeos en el canal que os invito a que vayáis a ver, donde dicen pues cómo procesar la madera, cómo protegerla, cosas que no es necesario repetir en cada ocasión. Pues bueno, arriba habéis visto que durante el vídeo van saliendo algunos vídeos, vais ahí, picáis y volvéis al vídeo. Sobre todo, campanita, os suscribís al canal y nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en redes sociales, Tik Tok, Instagram, ahí estaremos día a día dándole fuerte. Venga, hasta luego amigos. ¡Venga, hasta luego amigos!